GAMBLESS La mayoría de los especialistas coinciden que las matemáticas chinas así como las matemáticas del mundo del Mediterráneo antiguo ya se habían desarrollado de manera más o menos independiente para la época en la que los nueve capítulos tomó su forma final, los nueve capítulos recordemos el Yaskhan Shushua y bueno el método descrito en el capítulo 7 de este libro nos viene a decir que en Europa hasta el siglo XVIII o sea más que venernos a decir es que comprobamos en eso en el método descrito en el capítulo 7 de este libro no se encuentra en Europa hasta el siglo XIII o sea no descubrimos de su existencia y el método que utiliza el capítulo 8 utiliza la eliminación del Gauss Jordan antes del Karl Friedrich Gauss que vivió de 1777 hasta 1855 y además existen pruebas muy importantes que nos vienen a decir de que en matemáticas un momento a ver el cabrón este ok nada joputa cerdo maricón bueno nos viene a decir que bueno eso en 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 el capítulo 8 venimos a comprobar que existen pruebas matemáticas sobre el teorema de pitágoras esto es obviamente muy importante cambia mucho la percepción en ese momento de las matemáticas la influencia de los nuevos capítulos pues visto todo esto fue notable en el desarrollo de las matemáticas antiguas de Corea y Japón y su influencia sobre la enseñanza matemática en China persistió hasta la era de la dinastía Qing o sea más o menos casi casi cuando empezaron los niños de conservatorio asiáticos vamos a a padecer como la espuma y a quitarnos el trabajo aquí a a los españoles de toda la vida bueno Liu Hui que sabréis ya quién es escribió un comentario detallado sobre el libro en el 263 después de Cristo básicamente analiza los procedimientos de los nueve capítulos paso a paso de un modo que claramente fue concebido pues bueno pues para darle al lector la seguridad de que son confiables porque realmente claro tú encontrabas ese libro y joder tú eres un puto chino de estos asquerosos que lo copian todo y claro piensas esto es una copia pero este señor Liu pues tenía la confianza de la gente entonces bueno lo utilizó pues para llevarles un poco el conocimiento milenario de aquella no milenario de aquella solo centenario de este libro ¿qué pasa con esto? pues claro él de todas formas lo que pretende o sea mejor dicho el método utilizado para esto es hacer algo parecido a la madrina de las demostraciones formales que utiliza Euclides en sus propios estudios matemáticos entonces bueno eso en parte por una parte podemos ver que se diferencia de las matemáticas occidentales y por otra podemos ver que que se acerca en parte todo a la vez o sea no el libro como si per se pero si todo lo que lo rodea ¿no? entonces bueno los comentarios de de Liu que aunque hemos hablado de su método no lo sé no hemos hablado de ellos en concreto pues básicamente comentan la importancia matemática en sí misma lo que a mí me gusta ¿sabéis? no pensar en ello como un trabajo como un medio sino la filosofía dentro de los propios números la importancia que pueden tener entonces claro a mí por eso decidí hablar primero de este tema porque me parece bastante importante y que es algo que hay que saber sobre todo si te interesa la filosofía de los números bueno vais vais de todas formas a pesar de que Louis hace esto él obviamente tampoco pretendía ser ningún tipo de usurpador así que acredita a los matemáticos anteriores del libro del Zang Chang y el Geng Shu Shuang como habíamos hablado el arreglo inicial de estos comentarios sin embargo termina apareciendo en un registro de la dinastía Han y ahí es por lo que nos llega a nosotros pero de todas formas en estos registros no aparece ningún nombre de autores en los comentarios ni tampoco son mencionados hasta el siglo III en este momento en el que Liu los comenta entonces igual que os comenté en su momento que lo de que en el siglo II antes de Cristo hay que cogerlo con pinzas pues esto un poco igual o sea podemos supra que esos son los autores porque es un poco estúpido sino por parte del señor Luis que se dedique a pues bueno pues usurparse a sí mismo el trabajo entre comillas y de verdad lo escribió él no tiene sentido que se dedique a a poner nombres de precursores anteriores también quizás es porque pensaba que quizás le pillaban y bueno quién sabe la verdad yo de lo de los chinos y usurpar cosas así en general no me hacía mucho bueno los nueve capítulos dado esto que he mencionado son tratados como como un escrito anónimo a efectos prácticos ya que a ciencia cierta no están firmados per se entonces bueno pues eso son tratados como como trabajos anónimos pues eso porque sus orígenes no están claros y hasta los años recientes no se contaba con evidencia sustancial relacionada con los escritos matemáticos que podían haberse precedido a estos trabajos matemáticos como el ying fang el luis xing y el zang heng pero de todas formas las cláusulas geométricas del mozi en el siglo 5 antes de cristo perdón cuarto antes de cristo pues en ese sí encontramos cláusulas que hablan de su origen entonces es todo como un poco extraño o sea es bueno lo que decíamos vamos para atrás pues los chinos van para atrás pero más aún van para atrás y además van como los cangrejos con eso que les gusta el sushi y tal y bueno con estos podrá sonar todo un poco como un polvo y a mí que me estás intentando decir que me has contado todo esto para decirme que realmente no se sabe nada no a ver lo que aparece en el libro es ciertamente útil y nada desdeñable pero bueno pues que más bueno pues eso ¿no? o sea es un libro sobre putas cuentas de un jodido abaco y nada y nada